Hola amigo agricultor, soy el ingeniero Alfredo Haas, director de Fertinsumos. Nos encontramos con el ingeniero Santos Gastelum, asesor de Fertinsumos en la zona de Costa Rica, San Lorenzo. Y la idea de estar aquí ahora es ver una prueba. Tenemos una prueba con Agrícola Alteza, una prueba de fertilización, de nutrición, con el maíz de acá 40-50. Ingeniero, para que nos dé los pormenores de la prueba. Tenemos dos pruebas, donde la primera prueba es 250 de amoníaco de arranque y 250 de amoníaco de cultivo. Contra 450 de mezcla plata y 250 de gas en el cultivo. Vamos a iniciar con ver los pormenores de las dos parcelas, para mostrarle un poco a los agricultores. Ok, procedemos a ver parcelas y explicar un poco cómo está el tema de cómo se encuentra la planta, cómo se encuentra la mazorca. Ok, nos encontramos aquí dentro de los surcos de la parcela, en donde se fertilizó el de acá 40-50, con 250 de amoníaco en presiempa y 200 de amoníaco en el cultivo. Ahorita vamos a pasar a la otra parcela. Si se fijan, pueden ver aquí el tamaño, a dónde llegan lo que son los elotes. ¿Cómo la ves, Ingeniero, aquí con la mazorca zorras? En esta prueba, Ingeniero, yo miro más zorras y elotes mucho más chicos que en la otra prueba. Como miramos el desarrollo, tenemos los elotes a nivel de nuestra cabeza. Hay mazorcas muy buenas, pero hay mazorcas medianas. La altura también, ahorita nos vamos a meter a donde está la mezcla plata para ver la altura. Tumbamos las hojas aquí para ver, para que puedan apreciar mejor. Hay mazorca mediana, hay mazorca grande, de varios tamaños. Sí, mazorca buena. Aquí hay otra ahorra. Entonces vamos a pasar a ver la otra prueba. Ok, nos encontramos en la parcela, en donde tenemos los 450 de plata en la base y 250 de amoníaco en el cultivo. Si ven, es un maíz más alto. La verdad, no hemos encontrado plantas horras. ¿Cómo la ves, Ingeniero? No, Inge, aquí tenemos nuestra docelota. Están muy uniformes todos, muy parejos. No hay horras. Con un desarrollo mucho mejor. Tallo más grueso. Mucho más sano. ¿Cómo la ves, Inge? Muy bien. Hay que esperar la cosecha. Hay que esperar la cosecha, a ver qué resultado nos da, pero por el desarrollo nos va a ver muy bien. Ok. Pues muchas gracias. Seguimos. En Fertinsumos, maximizamos sus rendimientos. Exacto.